Seguimos con nuestro corderito y esta vez le toca a las paletillas. Vamos a variar un poquitito nuestro condimento, vamos a usar un poquito de aceite de oliva para que nuestro condimento que es seco se impregne y no vuele. A esto le vamos a poner un poquito de sal. Ahora tenemos una mezcla de varios tipos de pimientas, semillas de hinojo y semillas de cunatum. Ojalá pudiesen oler esto porque tiene un aroma espectacular. Esto es muy fácil con un morinillo de café, fíjense como enseguida cambió de color. Esto con el calor del ahumador que va a ser un, creo que vamos a llegar a 100, 120 grados máximo. Y una temperatura interna de 75 grados. Ese es nuestro objetivo. Estamos listos, con esto vamos al ahumador. ¡Suscríbete al canal!